Hola a todos bienvenidos nuevamente hoy quiero dejarles con motivo de inicio del juego que está a punto de ser lanzado el 11 de este mes en tres días los art un juego bastante bueno con muy buenas gráficas y muy buen contenido y estará disponible gratuitamente aunque para las personas que no hayan adquirido los pacte fundadores creo que hoy estará disponible ya la versión para sus servidores este juego es un juego totalmente en línea y está solamente para pc les voy a dejar este primer vídeo que es de una de las clases de las cuatro clases que tiene el juego y está este vídeo hacer de la clase de guerrero los guerreros son la fuerza motriz de arquecia quizás no sean los más ágiles pero se mantienen firmes y compensan su escasa movilidad con golpes cataclísmicos dentro de esta clase guerrero puedes escoger a ser berserker o ser paladín o artillero de lanza bueno vamos a entonces a ver la primera de las clases que es berserker los berserker son poderosos guerreros que usan unos espadones que infligen un enorme daño para atacar y que cuentan con una férrea defensa además cuando entra en el modo explosión no se detienen ante nada en este estado exacerbado incrementan su ataque y velocidad de movimiento también desbloquean una habilidad especial que produce un daño sin igual a sus enemigos dentro de los ataques que tienen son furia berserker o la ola golpeante torbellino peligro criminal y espada enfermar ahorita veremos unos vídeos con una secuencia de así como los menciones los ataques que tienen para ver cómo se ven cuando se utilizan sonido es tan las cagones y aparentalados sonidos y no tendremos una jugada correa que llegó ahora sonidos ya que lo vienen acá y está abierto sonidos ya que están listos y que pasamos sonidos y ciertos pasos que sonidos bueno esos eran los ataques del berserker ahorita vamos a seguir con el paladín los paladines guardan una estrecha relación con los poderes de los dioses y canalizan su potencia antigua tanto en movimientos ofensivos como defensivos muy potentes pueden usar habilidades y mejoras divinas con el libro sagrado para ofrecer apoyo a su equipo desde la retaguardia o pueden empuñar una espada y brindar habilidades represivas para luchar en primera línea dentro de los ataques que tiene el paladín está el juicio de alitanes, ira de dios ejecución de justicia, ley de dios y corte relámpago ahorita vamos a ver una secuencia en vídeo de estos cinco ataques y cómo se ve y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para proteger al resto del grupo Si bien es cierto que su lanza fusil es un arma formidable Su verdadero potencial recae en su capacidad Habilidad de proteger aliados Y absorber daño como si fueran esponjas Dentro de los ataques que tiene el artillero lanza Está el primero que es el aguijón de carga Ataque en salto Gancho en cadena Protección del guardián Y por último bala de juego Vamos a ver unos videos para ver Como se ven estos ataques Y con esto terminamos Espero que les haya gustado este video Nos vemos en una próxima oportunidad ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!